¿Qué tal? Bienvenido a su canal Vigilante Bilingües. En esta ocasión vamos a hablar de esta palabra, de live, live o live. Vamos a ver que esta misma palabra significa o se pronuncia live o se pronuncia live, ¿ok? Vamos a ver porque esta palabra nos da mucha dificultad, para que a usted por ahí existen otras. Entonces, muchas veces esto significa vivo, vida, vivir, entonces no sabemos cuándo se pronuncia de una forma y cuándo de la otra. Hoy vamos a darnos cuenta cómo es, ¿ok? Entonces, vamos a pronunciar esta palabra con sonido live, live, cuando estamos refiriéndonos al verbo vivir. El verbo vivir lo vamos a pronunciar como live, no como live, ¿ok? Y vamos a pronunciarlo live, esta misma palabra, cuando estamos hablando del adjetivo vivo, vivo, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar por este lado, live, verbo vivir. Recordemos cuando le preguntamos a alguien que, ¿dónde vives? Decimos, where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Estamos hablando del verbo vivir. Lo vamos a pronunciar live. La persona, obviamente, nos va a contestar también, refiriéndose al verbo. I live in Colombia. I live in Colombia, perdón. I live in Colombia. ¿Ok? Entonces, lo vamos a pronunciar live cuando es el verbo vivir. Por aquí, no vamos a pronunciar la misma palabra, la vamos a pronunciar live, cuando la estamos utilizando como adjetivo. Ok, el adjetivo vivo. Vamos a ver este ejemplo. She went to a live show. She went to a live show. Ok. Ella fue a un concierto en vivo, en este caso, perdón, a un show en vivo. En este caso, show pasó a ser, ¿qué? El sustantivo. Lo que se dice de ese sustantivo se llama adjetivo. ¿Cuál es la palabra que tenemos como adjetivo? Live. Entonces, cuando la utilicemos como adjetivo, vamos a llamarla, a pronunciarla live. Pero cuando es verbo, vamos a decir live. ¿Ok? Para acabar de ajustar, hay otra que yo sé que también la conocen ustedes y es de este mismo grupo. Live. Live. Live es un sustantivo que significa vida. Vida. Entonces, vamos a hacer una oración. Vamos a decir, a ver. I have a good life. Yo tengo una vida buena. Yo tengo una vida buena. En este caso, ¿qué estamos diciendo de la vida? Que es buena. Entonces, bueno o buena, en este caso, sería el adjetivo. Y live pasaría a ser sustantivo. Entonces, mire que tiene relación con esta. Vida, vivir, vivo. ¿Ok? Entonces, live, para cuando sea sustantivo. Live, para cuando sea el verbo vivir. Y live, para cuando sea el adjetivo vivo. Para acabar de ajustar, hay otra. Vamos a colocarla por aquí en la mitad. ¿Qué es? Tenemos la palabra alive. Alive. ¿Ok? Miren que tiene relación con todas. ¿Cierto? Esta la vamos a colocar cuando vamos a hablar del verbo to be. Pero cuando va detrás del verbo to be. ¿Ok? No antes, sino detrás. Cuando estamos, por ejemplo, diciendo el atributo de alguien. La vamos a utilizar como atributo. La colocamos después del verbo to be. ¿Cierto? Y nos va a sonar vivo también, como esta. ¿Ok? Vamos a diferenciar por esto. Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a decir. Ese hombre está vivo o estaba vivo. Entonces, vamos a decir. Miren, that man was alive. Miren. Miren. That man was alive. Ese hombre estaba vivo. ¿Ok? Miren que va después del verbo to be. Cuando vaya después del verbo to be, no vamos a utilizar live, ni live, ni live. Vamos a decir alive. ¿Ok? Entonces, miren que siempre es complicadito. Entonces, vamos a repasarlo. Si partimos por este esquema que les hice el día de hoy. De que live es para el verbo vivir. Life para el adjetivo vivo. Tenemos en cuenta que cuando volvamos a utilizar como sustantivo decimos live. La única que generaría un poquito de confusión sería esta. Y tampoco. Simplemente, cada que va después del verbo to be, vamos a utilizar alive. O sea, cuando va detrás del verbo to be. ¿Ok? Como el ejemplo de aquí. Ese hombre estaba vivo. O that animal was alive. ¿Ok? O is alive. Está vivo. ¿Ok? Entonces, a practicar estas palabras. Ojalá ya no nos dé dificultad. Espero que les haya gustado el video. No olviden dar like. Compartirme. Visitarme en mi canal Vigilante Bilingües. Hasta la próxima. See you later.